De tanto, de tanto que verlo, me he encontrado miedo, miedo de perderlo, no puedo darme reposo. Me estoy enamorada y estoy solo y tan, con mi regla de suene conmigo, es el mejor que en mi alma siento. De tanto, de tanto que verlo, me he encontrado miedo de perderlo, no puedo darme reposo. De tanto, 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 de tanto,ию de das. Y cuando primero teувати, no tenso que ir a tener un libro. que tengas llego de mi amor, que no sea para mi mal, que no sea para mi mal, que no sea para mi mal, que no sea para mi mal. Así me pido, que no agredones mi egoísmo, pero quisiera que él sienta lo mismo, que cuando el cerco de mi sientas vacío, y necesites estar cerca de mi cabrillo, que también sientas en su ansia, que es el rey, el mismo rey, el miedo dependiente, que tengas llego de mi amor, que no sea para mi mal, y necesites estar cerca de mi cabrillo, que no sea para mi mal. Y ya no voy, ya no perderemos, y ya no pienso mucho, que no me hagas sento mal.